¿Estás cansado de no tener diamantes y caiga muchos eventos en Free Fire con unos buenos premios? Pues es muy sencillo, te recomiendo que entres a los links que te voy a dejar en la descripción Ahí vas a tener la oportunidad de ganar muchísimos diamantes totalmente gratis y otros diferentes premios ¡Hola que tal gente! Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo como reclamar las recompensas de la gran final de la Free Fire League Bueno, antes que todo, pues este video lo voy a estar subiendo antes de que inicie esta transmisión Pero bueno, como bien vemos aquí en el calendario, dice que la transmisión empieza a la 1pm hora México Y pues a las 2pm hora Colombia y a las 4pm hora Argentina Esta gran final se va a estar transmitiendo en el canal oficial de Free Fire LATAM en YouTube Solamente busca en YouTube así Free Fire LATAM y te va a estar apareciendo el canal Y pues cuando inicie la transmisión vete a apoyar porque van a dar variadas recompensas Variadas recompensas que vemos ahorita mismo en pantalla Van a dar pues variados tickets si llegamos a 250k de espectadores simultáneos ¿Qué significa simultáneos? Pues simultáneo significa que cuando esté en directo pues el canal de Free Fire LATAM transmitiendo esta gran final Tiene que llegar a esa cantidad que vemos en pantalla, ya sea de 1 millón o ya sea de 750k Pues tiene que estar activos, por ejemplo, 750k de personas al mismo tiempo en el directo Cuando se esté transmitiendo pues la gran final Así se va a poder reclamar cada una de esas recompensas Mucha gente se equivoca y dice no, cuando finalice el directo vamos a ver cuánta gente vio el directo Y si la gente, y si vieron 2 millones el directo Pues ya, ya van a poder reclamar cada uno de estos premios que vemos en pantalla Pero no gente, así no funciona esto y como lo ha explicado Arena en sus otras finales Pues dice que tienen que llegar a 250k de espectadores simultáneos A 500k de espectadores simultáneos A 150k de espectadores simultáneos A 1 millón de espectadores simultáneos Y a 1.5 millones de espectadores simultáneos Que estén activos en esa misma hora que esté la transmisión Para que así nos pueda dar estos diferentes premios que vemos en pantalla La otra pregunta, la otra pregunta Te estarás preguntando ¿Cómo, cómo voy a reclamar? ¿Me van a dar un código? Ok, no, no gente, no, no, no Para poder reclamar cada uno de estos premios que vemos en pantalla Que son pues unos tickets de oro Que son unos tickets de pues de arma royal Unos tickets de pues de diamante royal Unos tickets de incubadora Y pues estas cajitas que también están interesantes Donde vamos a conseguir emotes Y también la otra cajita que es donde conseguimos unas paredes glow Vas a abrir la caja y te van a estar apareciendo variadas paredes Y vas a poder tan solamente reclamar una No significa que vas a conseguir todas las paredes que ves en la imagen Nomás abre la caja y vas a poder nomás reclamar una pared Y ya sea también vas a poder reclamar tan solamente un emote También van a estar regalando a este nuevo personaje Que muchísima gente está comentando que es mejor que Alok Está loquísimo, está loquísimo, ¿verdad? Y también con su aspecto, o sea con su traje Esto la verdad que está muy bueno Y también van a estar dando si llegamos a 1.5 millones De pues de personas viendo el directo Garena va a estar dando este trajecito que esperemos si llegar Yo voy a estar apoyando porque la verdad me gusta y quiero conseguirlo Y les digo vayanse al canal que es el canal de Free Fire Latam Para poder reclamarlo pues es cuando finaliza el directo Cuando está finalizado ya ve al juego Espérate unos 30 minutos más o menos Ya sea 30 o ya sea, bueno No pasa ese día donde vas a poder reclamar ya estos diferentes premios Pero espérate un rato después de que finalice la gran final O la transmisión de la gran final de la Free Fire League Espérate un rato y entra al juego después Y pues en ese mismo día ya vas a poder reclamar cada uno de estos premios Si es que llega a cada meta que vemos en pantalla Y así es como funciona ese eventito Gente, muy atentos al directo Yo voy a estar apoyando por allá Y voy a estar pues ahí conectado Para llegar a una de estas metas que vimos en pantalla Y poder reclamar ya sea pues uno de esos premios O ya sea todo a los premios Pero bueno gente, espero que te haya gustado y encantado Nos vemos para un siguiente video Más adelante otro video Y bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!